Mi nombre es Roberto Ramírez Sánchez, yo empecé en el 88, yo empecé a jugar béisbol desde los 12 años, llevo 24 temporadas jugando el béisbol profesional y pues aquí seguimos, aquí seguimos. Yo nací en Laurel, Veracruz, yo radico en Martínez de la Torre, Veracruz. En Martínez de la Torre, ahí empecé a jugar softball a los 11 años, después como a los 13 años empecé a jugar béisbol y pues a los 16 años me fui para la academia de pastegé. La verdad era un potrero, era un potrero como de, ¿qué te puedo decir?, como de un cuarto de hectárea. Ahí yo tiraba, ahí yo bateaba, ahí corríamos entre las piedritas, entonces yo ahí empecé, agarraba elevados, bateaba, fildeaba, yo tiraba también, no había loma, incluso yo me acuerdo que pusimos una piedra, una roca grande y de ahí nos impulsábamos. De ahí me meto al béisbol profesional en el 85, ahí en Martínez de la Torre, cuando hicieron el equipo de los cañeros de Martínez de la Torre. Fue el sur Ortiz a tirar unos juegos, fue Nelson Barrera como dos o tres juegos también, yo tenía creo 12 años, tenía creo yo. De ahí fue también un partido Daniel Fernández, me acuerdo que ahí también lo conocí. Yo ni pensaba jugar con un equipo como este de los Rojos del México y pues mira, aquí estamos, pero pues así empecé yo. Yo no me perdía un juego y yo sentado, yo le decía, mami, o sea, yo le decía a mi mamá, digo, saco, cuando yo tenga 18, 19 años, digo, yo te voy a mandar dinero de lo que me paguen, digo, en el béisbol que yo voy a jugar. Yo eso no se me olvida, a mi mamá tampoco se le olvida, son pequeñas cosas, pequeñas historias, pero yo creo que todo viene desde un campo llanero, que me avisan. Yo, en el 88, fue Alberto Joachín, yo estoy muy agradecido con él, para mí es el mejor scout que ha habido, que ha dado el béisbol mexicano y que ha habido. Fue en el 88, éramos 15 muchachos, yo era el menor, yo jugaba center fielder, y yo fui el último que vio, o sea, porque yo era el que menos le impresionaba, tanto físicamente como, o sea, vio a todos, él fue por mi hermano Jaime Ramírez, que era el que más destacaba en esa zona. ¿Tú lo pichabas en ese campo? No, yo no pichaba, yo jugaba center fielder. ¿A que vas bien? Pues no, no, tenía fuerza, le daba yo con el periódico, pero yo era muy hitero, yo corría muy duro, o sea, entonces fue y a Alberto vio a todos. Y yo estaba center fielder, y tú que juegas, me dijo. Y yo no digo, yo juego fielder, nada, pues a ver, vente para allá, me dice. Y ya me fui al fielder, me chumes elevados, tiré del fielder a Jona, tercera, segunda, la clásica que hace uno. Dice, no, 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 a ver, súbete la lomita, me dijo. Y me dice, tú tírame duro para donde sea, pero tírame duro, me dijo. Ah, está bueno. Yo agarré la mecánica malísima, o sea, yo le tiré 78 millas, yo no sabía que eran millas ni nada, yo nomás le tiré la bola para Jona y me dijo ya. Hice como cinco lanzamientos. ¿Tenías cuántos años? He tenido 15, me dijo ya. Entonces, yo, yo, yo como un chamaco, me salí, me senté en mi esquina así como, o sea, como un niño regañado, y ya no pasó nada, hizo el reporte, pum, pum. Eran como las cuatro de la tarde, se acabó el escauteo, todo el mundo se fue para su casa, él nunca dijo nada. A las diez de la noche llega a la casa Alberto Joachín, y le dice a mi mamá, ¿sabe qué? A mi mamá y a mi papá, vengo por su hijo, que me lo voy a llevar a la academia. Pero mi mamá y mi papá pensaban que era el mayor. Y se me dijeron, sí, 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 pero como a los diez de la noche dicen, no, vengo por el surdo, y sé por Roberto Ramírez. Y mi mamá, oiga, pero no. Oye, cananea, pero es que mírate, ¿y saben qué? Ahí póngale metralleta a Ramírez. ¿Pero por qué metralleta, cananea? Por tartamudo y porque va a tirar duro. Y así se me quedó, entonces, desde ahí parte todo. Y así se me quedó, entonces, desde ahí parte todo.